Aquí estamos de regreso señoras y señores en el pique de FALU a través de TIVA TV en esta revista de información que usted ha hecho su favorita, gracias por estar con nosotros. El pastor aquí le fue un mayor. Pastor, saludo, ¿cómo está usted? Saludo, FALU, saludo a los compañeros con los que comparto el panel. Hoy a todos ustedes una palabra de bendición. La Biblia dice, búscala paz y síguela. Aquí está el licenciado Adrián González, candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño. Saludo. Un saludo a ti, un saludo al pastor, un saludo al compañero Ricardo Luis Ramos, a todos los que nos están viendo en su casa. Y aquí por el Partido de la Independencia que la Biblia también dice que la verdad os hará libres. Aquí está Ricardo Luis Ramos del Partido Popular Democrático. ¿Quién está buscando el precinto? Uno de San Juan. Precinto uno de San Juan. Saludo, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien, FALU, gracias por la invitación. Saludos a los compañeros y a todo el pueblo de Puerto Rico. Hoy tenemos varios temas que queremos discutir con ustedes. Entonces, pastor, no había chavos o no hay chavos en Puerto Rico y es el gobierno y le han extendido el contrato a doña Lisa Donagio, la autovienes eléctricas. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es el doble discurso. Ouvimos una cosa un día, al otro día ese discurso se cambia. Y un gran problema, en comparamos malo con peor, no estamos teniendo parámetros o puntos de referencia que nos lleven hacia lo mejor. Adrián González, si no hay chavos, ¿cómo es que aparece dinero para esta señora? Ese es el discurso que hemos escuchado por los pasados 10 o 15 años. No hay chavos para los servicios esenciales, no hay chavos para lo que la ciudadanía necesita, pero ahora que aparecen los amigos del alma y los contratos innecesarios, aparecen, ¿cuántos son? 8 millones más para Lisa Donagio, para un total de 26 millones, que no se sostienen nada. Porque si se dijera que la luz nos bajó, que eso está corriendo al día, pues no, ella no ha arreglado el problema de la autoridad de energía eléctrica, no ha bajado la deuda, ahora hay hasta pagones como en otros países. Ricardo Luis Ramos. Sí, definitivamente tenemos que... Esta administración, que la mayoría de sus integrantes son de mi partido, ha tenido serios problemas en la transparencia. Y yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar seriamente, y una de las cosas que yo me gustaría mejorar, pero del cielo a la tierra, y es que si hay una necesidad de este tipo de contrato, tiene que explicársele al país dónde es que está yendo ese dinero específicamente, y cuáles son los resultados específicos, nuevamente, valga la redundancia, de ese contrato, de esa inversión, si se quiere llamar inversión. Definitivamente es mucho dinero, llama a demasiados cuestionamientos, y hay que pedirle más a nuestro gobierno, independientemente de dónde... Ricardo Luis Ramos insiste en algo, transparencia. ¿Ha habido transparencia en esta administración? Ni en esta ni en ninguna, pero esta ha botado la bola con el asunto de la transparencia. Lo hemos visto cuando legislan a estas horas de la noche para que la prensa no esté, ni las partes interesadas. Lo hemos visto con los contratos de Elisa Donas y lo hemos visto con el contrato del cuadro telefónico en la Cámara de Representantes, o sea, cero, cero transparencia. Y cuando no hay transparencia, es porque algo malo está pasando. Lo vimos con lo del Nalet. Lo del Nalet lo descubrió una periodista, Silvia Gómez. Si ella no hace ese reportaje, estuviéramos ahora mismo siendo fumigados desde el aire con Nalet y ha expuesto a un montón de enfermedades. A mí me preocupa profundamente y tengo que felicitar a Ricardo, ¿verdad? Él es honesto al hablar de lo que está habiendo dentro de su objetivo. Pero generalmente yo oigo esto cuando están en campaña. Luego cuando ya asumen, y no estoy diciendo que lo vaya a hacer, ¿verdad? No estoy juzgándolo de antemano. Pero la mayoría, yo lo escucho, lo he visto, y en la campaña son capaces de denunciar cualquier delito de quien sea. Pero luego entran en el ambiente de la partidocracia, no de la democracia, donde el partido, el grupo, es el que tiene poder. Y yo tengo que tapar los errores de mi grupo. Y cuando me preguntan, oye, y este es un error, aquí hay falta de transparencia. Bueno, sí hay falta de transparencia, lo que sucede, pero en el gobierno anterior hubo más falta de transparencia. Sí, digo, pero ahí entonces el PIB reclamaría, que es otro partido, ¿verdad? De los principales reclamaría que, ah, es que nosotros siempre hemos estado denunciando tantos rojos que azules que son los mismos. Mira, el pastor sentó la pauta en su primera intervención. Se compara lo malo con lo peor. Y eso es lo que pasa también en las elecciones. La gente compara los malos con los menos malos. Y ya es hora de romper ese círculo vicioso de votar por el menos malo. Hay que votar con el mejor. Digo, pero en todos los partidos políticos hay gente buena y hay gente no tan buena. Lo que pasa es que la gente tiene que identificar... El ser humano es imperfecto por su naturaleza, de eso se trata. Pero ya la imperfección de los populares y los PNP ha sido tan subrayada y tan probada en 60 años de malas administraciones que yo creo que hay que dar espacio. Ricardo Luis, ¿no? A mí me gustaría matizar esto un poquito más. Y yo creo que es caer en lo mismo, generalizar independientemente, si son rojos, azules, verdes, violetas, naranjas, independientes. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico está ya cansado de seguir con las mismas experiencias y lo que va a buscar en esa papeleta son hombres y mujeres específicamente que los representen efectivamente, que se puedan identificar con ellos, que les envíen un mensaje en el cual ellos puedan tener una resonancia para sus vidas y que presenten unas propuestas que vayan directamente. Y yo entiendo que estoy completamente de acuerdo con Adrián, que hay que buscar los mejores candidatos. Yo entiendo que mi propuesta es la mejor propuesta para el precinto 1 de San Juan. Cuando tú vas al precinto 1 de San Juan, que de hecho está invitado Jorge Navarro al programa también hoy, del precinto 5, pero tuvo un compromiso ineludible y no pudo estar aquí, pero ellos son parte del panel bestial, como yo les digo, porque cuando ellos comienzan a discutir los temas, ellos defienden sus puntos y ya usted sabe. Pero cuando tú vas al precinto 1, ¿qué es lo que la gente te dice? ¿Qué es lo más que te reclama la gente? Mira, necesitan más representación efectiva y te lo voy a explicar de una manera. Ellos se sienten completamente alejados del gobierno y de los servicios que el gobierno ofrece que tanto necesitan. Y ahora en tiempos de crisis, donde van a haber escasez en esos servicios, que la cosa está cada vez más precaria, los pocos servicios que hay tienen que ser los más efectivos y los más accesibles. Ese problema de accesibilidad, yo quiero trabajarlo desde su raíz e inmediatamente. Y mientras se pueden hacer las reformas gubernamentales que van a hacer que esos servicios sean más eficientes, yo voy a ser un facilitador e ir a las comunidades directamente para poder entonces darle esos servicios en la calle de su casa. Adrián González, usted que está para arriba y para abajo en la campaña por la alcaldía de San Juan, ¿qué es lo que más la gente le reclama en la calle? Mira, la gente, lejos de decir necesito tal cosa, lo más que uno se encuentra es necesité algo y no apareció. Hay un desasosiego, hay un... La encuesta de hoy reflejó más que un 2% de gente que no participaría. Lo que uno encuentra es mucho más que eso. Hay mucha frustración, la gente ya se ha dado contra el seto. No hay ambiente para salir a votar. Eso es lo que uno encuentra en la calle y es por distintas razones. Porque le han fallado en cosas tan sencillas como pavimentación de carreteras, como el lío de Anaudi con Perelló. Falu, en el segmento anterior tenías aquí a una jovencita que es un fenómeno mediático con más de 300 mil personas, casi 300 mil personas siguiéndola. ¿Qué es lo que te dice eso? Que hay una sociedad que está solicitando menos protocolo y más acción directa, lo que están mencionando. Ahora, el gran problema está en que nosotros estamos criticando y amamos a alguien racista cuando califica a los negros o a los de cualquier otra raza y los tipifica a todos por una sola condición. Hacemos lo mismo con los partidos. Yo no puedo decir que todos los PNP son así o todos los populares son así o todos los pipiolos son así. Pero una cosa sí es verdad, que tenemos que aprender a ser íntegros. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener una línea de valores. Y los valores tienen que ser algo que se dan en un sustento, sobre un soporte, no en el vacío. Cuando yo soy íntegro quiere decir que soy de una sola pieza. Y si yo soy de un partido, aun cuando el que falle sea de mi partido, yo no me puedo callar la boca. Y si este joven llega a esa posición que está aspirando, este otro caballero llega a ser el alcalde, eso debe estar presente y eso es lo que la gente está esperando. Pero vamos a un punto. Ricardo Luis Ramos, vele esto, Ricardo Luis Ramos. La alcaldesa de San Juan Carmen, Julín Cruz, ¿revalida la posición? Entiendo que sí. ¿Tú entiendes que ha sido una buena administradora de San Juan? Sí. Sin embargo, Adrián González piensa lo contrario. Por supuesto, yo aspiro a ganar la alcaldía yo. Porque la alcaldesa no se dio una buena administradora. Te voy a dar un ejemplo de ayer. Te voy a dar un ejemplo de ayer. Un donativo de 250 mil dólares para el equipo de Bolívar femenino. A grandes rasgos suena espectacular porque hay que apoyar el deporte. ¿El equipo de Bolívar femenino a nivel nacional? ¿O de San Juan? De San Juan. Pero a la franquicia privada que solicitó el donativo, de lo único que se nutre es del donativo municipal. En el desglose de gastos de la franquicia está precisamente comprar la franquicia a 50 mil dólares. Oye, si quieres apoyar el deporte, ¿no es mejor que entonces ese dinero lo invierta el municipio y haga la franquicia suya? Porque estás gastando lo mismo, porque tiene que haber un... A ver, Ricardo, ¿cómo te explicas eso? Bueno, yo no estaba participando de esa transacción, no tengo los detalles. Podría buscarlo. Pero el elemento sería, el municipio debe utilizar sus fondos para donarlos a un equipo de Bolívar que a fin de cuentas es una entidad privada, ¿o no sería mejor que el municipio adquiera el equipo y sea a través del municipio? Bueno, yo no estoy tan seguro de que el municipio es el ente que debería estar manejando un equipo de Bolívar profesional en este caso, pues, regional de San Juan, porque realmente el municipio invierte muchísimo dinero también en masificación del deporte, no tan solo en estos donativos, sino está en la escuela de los cangrejitos, se ha llevado el deporte, a donde nunca antes había deporte, en las comunidades, y otros deportes que antes se ignoraban, como la lucha olímpica, el carácter, la ecuandola, los deportes de combate, y el baloncesto, el bolíbol, y el handball, si no me equivoco, están en todas las comunidades y se hacen torneos pequeños, se hacen torneos entre los mismos barrios de San Juan, y se le está dando un giro diferente a la educación deportiva en San Juan, que va a la par con resaltar lo que es la parte educativa, y hay unas tutorías que se dan previo a la práctica, definitivamente. Las tutorías las están dando los mismos que reciben los donativos, a cambio del donativo, a Angelo Medina se le dio más de un millón de dólares por coger los cangrejeros de baloncesto, ¿qué no hacía el municipio con un millón? Podía coger el equipo y podía ir mejores clínicas, que las quedaba porque no ganó un centavo y abandonó la franquicia, ahora la cogió otra persona, que igual volvió a solicitar 200 mil dólares. Ahora quiero hacer esta pregunta rapidito, a nivel Isle, y nos vamos a ir, pastor, porque usted sabe que, están las Olimpiadas, de hecho estamos orgullosos, nuestra Mónica Puig logró la medalla. No fue gracias al Estado, pero vamos a eso, gracias a su padre, pero es un momento que nos adelante a la situación, ganó la medalla de oro. Mi pregunta iba basada en esto, nosotros como pueblo, debemos darle donativos a estas entidades deportivas para que sean los que hagan nuestros atletas, o nos conformamos con celebrar un triunfo de una puertorriqueña, pero que realmente quien pagó por la preparación de esas atletas fueron sus padres porque el Estado le falló. Porque no es un proyecto de país, el deporte en una colonia nunca va a ser un proyecto de país. El deporte en una colonia no va a ser un proyecto de país. ¿Cuáles son los países que siempre salen victoriosos? Por encima de muchos, Estados Unidos, que el nacionalismo es rampante, China, que el nacionalismo es rampante, Cuba, que el nacionalismo es rampante, China, que el nacionalismo es rampante, porque son personas tan y tan y tan orgullosas de su país, que tienen que invertir en eso. Que está comparando Estados Unidos y China, que son potencias internacionales con vastísimos terrenos, vastísima cantidad de personas. ¿Há? ¿Colonizado? Yo creo que aquí hay un problema. Pero Cuba no se compara tampoco el medallero de Estados Unidos. Cuba no es una superpotencia mundial, Cuba tiene un bloqueo y siempre está cuarto en las medallas. Pero es que eso es lo que estamos hablando. Y si me permites continuar la explicación, pues podemos entonces debatir de una manera de altura y no demagogo, porque cualquier cosa que yo diga, no me lo puedes decir que estoy colonizado, porque tú muy bien sabes que yo creo en la descolonización de Puerto Rico, aunque en una versión distinta a la de usted. Es que todos estamos colonizados en la colonia, aunque creamos en la descolonización. Pero ese pensamiento de que no podemos porque somos chiquitos... No, no, pero es que yo no estoy diciendo eso, todo lo contrario. Pero es que no me dejaste terminar el pensamiento. Rápido me atacaste con que soy un colonizado. Y pues yo creo que... Pues ok, gracias. Definitivamente, yo creo que es una comparación injusta. Yo creo que deberíamos trabajar el deporte como un proyecto de país. Y entiendo que estas inversiones sí son necesarias, pero también como gobierno o como país debemos también darnos a la tarea de involucrar a muchas empresas privadas que se lucran muchísimo de los logros de estas personas que se fajan toda su vida. Se me acabó el tiempo. ¿Dónde estás caminando hoy? Hoy estoy... Hoy quedé 10 martes. Hoy voy a estar en Miramar. Miramar, sale de aquí para Miramar corriendo. ¿Van a salir ustedes de aquí ahora? Va para Floral Pal, sale de aquí, va para Floral Pal allá a llevar su idea. Gracias, Ricardo Luis Ramos, del Partido Popular Democrático. Gracias, Adrián González, por haber estado con nosotros. Pastor, se queda conmigo un ratito más. Digo, no es que les esté votando. Ustedes tienen compromiso para sus caminatas. Pastor, pues se queda un ratito conmigo acá. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Gracias. Gracias.